Con el piloto Valle repuesto el emporio de la placa Nico Chaparro en la cuerda interna Con el piloto Greulich con la Wellesmith, con Lucas Grill y con Matías Oyola El piloto Embraer gire contra la pared, se nos va la última, la vimos por el 840, se va a alargar, largaron Con Álvaro en neumáticos distribuido el oficial Pirelli Muy buena alargada de Marco para luchar la punta de la carrera Con Lucas Grill que le abre por afuera la salida de la curva 2, quedó 2, tercero el Chapulino Oyola que se tira por el medio, mira que maniobra Oyola, espectacular En la curva 3-4 Oyola, quiere ser puntero mientras por adentro el grill le tira a Marcos Marcos, el que manda el Chapulín, va a la casa, el cuarto quedó Nico Chaparro Viene luchando ahora con la quinta ubicación de Benítez Va Marcos, liderando una carrera con una primera vuelta tremenda a la Welles Haciéndole una diferencia ahora al Chapulino Oyola Que tiene que luchar con Lucas Grill y que se decide abrirle por afuera a Chaparro Que viene luchando con Benítez, la cuarta ubicación Buena maniobra del piloto central de alineaciones Para hacer cuarto sobre Nico Chaparro que ahora lucha contra el Chuca Campos Manda y hace diferencia a la Welles Marcos Si de Karen repuesto su stock servicio y trayectoria El piloto Greuli aplomado en la mitad de la pista No lo mueve nadie de ahí, nueva vuelta de carrera Para él, para el Chapulino Oyola, para Lucas Grill Para Benítez, para el Chaparro Con la máquina del Chuca Campos y cierra Juan y Calvo Esta fila india de la última serie que parece irse para Camilo Porque Oyola ya bajo los brazos Se defiende en el segundo puesto del ataque de Lucas Grill Que se abre y le quiere cortar Pero por ahora no le alcanza Entra Marcos en la última vuelta de carrera Tarzul importador, distribuidor, expertos en climatización Se acerca Oyola pero no le va a alcanzar a la Welles Marcos El piloto Greuli está en la recta opuesta al Chapulino en segundo Con Grill, con Benítez en gran trabajo Y con Chaparro, vamos a buscar la más linda La Welles, la cuadriculada señores Va a ganar, ganó Ganó la Welles Marcos Sobre la llegada Autopuesto, posición ganada para Lucas Grill Que prevalece sobre Oyola Aperto, posición ganada para Lucas Grill Que prevalece sobre Oyola La buenoes Marcos Aperto, posición ganada para Lucas Grill Aperto, posición ganada para Lucas Grill Aperto, posición ganada para Lucas Grill